Me llevaré en el alma En los tallidos rojos de tus atardeceres Recordaré al dejarte el calor de tu fe Y el amor de tu gente Soñando con volver para volver a verte Querido Marraquel, volver a Marraquel Volver a la pureza, volver a la belleza Volver a Marraquel Volver a Marraquel Volver a enamorarme, volver a ilusionarme Querido Marraquel Esconderé en la boca El sabor de tus plazas Azar y canela Llenaré mis oídos de cantos y sonidos Para oírte de nuevo Subiré a la cutubia Para hacerle contigo La guardia, las estrellas Soñando con volver Marraquel Para volver a verte Querido Marraquel Volver a Marraquel Volver a Marraquel Volver a Marraquel Volver a la pureza Volver a la belleza Volver a Marraquel Volver a Marraquel Volver a Marraquel Volver a Marraquel Volver a enamorarme Volver a ilusionarme Querido Marraquel Querido Marraquel Volver a Marraquel Volver a Marraquel Volver a la pureza Volver a la belleza Volver a Marraquel Volver a Marraquel Volver a Marraquel Volver a enamorarme Volver a ilusionarme querido Marrake, volver a enamorarme, querido Marrake, volver a ilusionarme, querido Marrake.